Mugida en el agua purificadora, envuelta en blanco y embraudado, y que aquí te ofrecemos, Señor, que la luz de tu gloria la ilumine hacia el paraiso, acébatas de comer, arrastrándola, arreglándola, y acógenos del paraiso, y en tu ser, y en tu ser, y en tu ser, y en tu ser. ¡Ahhh! 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 Septembre 30, 1998. Es un día que nunca me olvidaré. El periódico en mi murió ese día. Y ese día, Raccoon City se retiró, gracias a las bioweas que creó por Umbrella. No, de alguna manera yo lo conseguí, pero demasiados otros no eran tan suerte. Me pregunté después de un programa de gobierno secreto. No, porque tenía una decisión. El entrenamiento, la punición de misión, casi me mató. Pero al menos me dejaron la mente de todo. Si me podías olvidar lo que sucedió esa noche. El dolor, incluso por un segundo. Esta vez, puede ser diferente. Lo debes, debe ser... ¡Suscríbete! He said I'm sure your boys didn't come all the way out here to roast marshmallows Maybe you did You have a strange sense of humor I'm gonna let you in on a little secret Just between us A lot of people have gone missing around here And it's been that way for a while now Well then Should be just another day in the office, right? I mean, last week there was a search for some missing hikers I'm sure you'll do your best to help me I think this is it Nature calls, eh? I'll be right back Yeah Qué frío ¿Te has bebido el bar entero? You smoke? Vaya sitio más tétrico Eh, ¿hay alguien ahí? This time Did he fall in? Maybe you better go and take a look Oh, what's the car? Wouldn't want to get a parking ticket So much for helping me So much for helping me Gracias. ¿Cómo se puede ir? ¿Cómo se puede ir? ¿Cómo se puede ir? ¿Alguien de casa? ¿Alguien de casa? ¿Alguien de casa? ¿Qué pasa? 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias.